Tercer enfrentamiento. ¿Qué es lo que nos traen estos señores locos de S.A.O? Kyo, alguien que conocemos ya, estuvo en el Campeonato del Mundo y es de Malasurge. Ambus con las Nexus, ¿verdad? Sí. ¿Es el mismo mazo? No, porque el otro llevaba solo una de las de coste 4. A ver, cuando vuelvan a meter a Pecorine en pequeño... Pecorine por 3, sí. Es lo que te has dicho, Pecorine es un buen remover. Pecorine es, ya de por sí, al jugarla, no te compromete a la evolución, porque ella tiene vestida de serie. Si la activas con un exo, directamente limpias dos cosas y es un bicharraco. Y la otra, pues, es un guardián que flipas. Y no tiene nada más... Tiene muchas cartas de una copia cada una. Tiene el aliento de fuego, una copia. El enfrentamiento, otra copia. Lo de obtener los tesoros, una copia también. Por ejemplo, aquí leo Shizuru y ya me rayo porque no sé si ese es su nombre o no. No, lo bueno de las de Princess Connect es que el nombre sea respetado. Ah, mira. Porque es un juego muy famoso y... Y lo han tenido que respetar. Porque ya estaban los nombres. Aparte, es difícil inventarte un nombre como Shizuru. Pecorine, aún tal vez. Pero que ya está diseñada así. A ver si aprendes la lección y para la siguiente expansión no se inventan los nombres. ¿Te imaginas? Yo sería lo que más me sorprendería. Más que cualquier carta. Yo es que, claro, cuando hago los vídeos explicando las cartas digo... Pues la llamarán así. Porque, claro, yo la veo en inglés y digo... ¿Cuál será el nombre real de esa carta? No lo sabremos aún. Pues, claro, si está escrita ahí en Kanji la carta, pues no lo puedo saber. Y aquí tenemos un mazo de Kwon con viento. ¡Wow! Una carta de un viento. Sí, lleva un Wind Blast. Todo se ha dicho... Yo prefiero que lleven al viento que que lleven a Eleanor. Eleanor es una carta que nunca me iba a convencer del todo en este tipo de mazos. Y si quieres limpiar mesa, prefiero el viento que a Eleanor, sin duda. Porque encima, es que puedes cargar mágicamente todo. El problema de Eleanor es que si no te sale Kioca, por lo menos tiene algo parecido, ¿no? Pero es que es muy fácil que todo lo que tengas en la mano tenga mínimo una o dos cargas. Cuando juegas a Eleanor, ya es un momento en el cual ni siquiera va a meter carga mágica la gente. En cambio, Koka sí. Es que el mayor problema es que Eleanor es... Si no tiene ninguna carga, le cargas de tres. Y si no le cargas, hasta que tengan tres cargas puestas. Ya, pero es que en este mazo todo carga. Hasta los bichos cuando mueren meten cargas. Es muy complicado sacar el partido a Eleanor. Además, la ráfaga de viento la verdad es que es una carta interesante. Me gusta. Una carta que siempre puede volver al mazo de runico. Si vamos a meter con bichos más pesados, ¿no? A ver, es una carta que siempre va a existir. Y cuanto más gordos sean los bichos, más presencia va a tener. Exactamente. Es como el abrazo incandescente. Esa carta no la vamos a ver despegada. Igual que la perspicacia, nunca... Sí, sí, sí. Perspicacia y abrazo incandescente nunca van a desaparecer el mazo de runico. ¡Nunca! Solo, solo el abrazo va a desaparecer si se juegan retos de tierra. Y... ¡Ay, va Dios! ¡La Macedonia! ¿Qué es esto? ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja! A ver, lleva una Zora, un Nicola... Mira, mira, mira... Un... Un de la motosierra... La taxi contra Lambus. ¿La has visto? ¿Cuál? Lleva el 1-1 que destruye un bicho cuando muere. Sí. El de la motosierra. Sí. Y con el Wolf para poder activarlo. Y de las cartas importantes lleva... ¡Oh! Del... El Caballero de la Princesa lleva solo dos copias. Sí. Y si se lo lleva tres... Las cores sí que llevan tres. Y luego hay algunas que llevan por dos. Para poder meter ahí... Esos por uno, ¿no? A ver, todas las cartas importantes tienen tres copias que son. El Esqueleto Legendario. Eh... Yoki Auna. El Hechizo de Coste 1. Eh... Miyako y Shizur y... Y Shinobu. Eh... Shuten Doji. Ceres. Eh... Y Ginsetsu. Y Ginsetsu. Eh... Sí. Ginsetsu. Y... La Rueda. Y Kasha. Y la Rueda, exactamente. Sí, sí. La... La... La imprescindible la lleva por tres. Y la otra ya ha jugado ahí... A meterlas por dos para meter esas por uno. Que le apetecía. No está mal, eh. Está... Está interesante la lista. Me gusta. Ah... Es coherente. Si sirve alguna partida. Es coherente. El problema es... Que hay muchas cartas de uno de coste. Y... Y... Fuera está el control. Hmm. Acabo de ver la cara de Luminous y me acaba... Y me ha parecido un poco rara, la verdad. O mucha velocidad. O... O... O se acaba de morder un limón. Ay... Le han dicho, que te haga una foto. Y ha dicho, ¿qué? Bueno. Le han hecho la foto por sorpresa. Y... Le han sorprendido. Vemos que tiene bastante... Bastante fama ahora mismo el dragoncito. Eh... Dos copias en este caso. No está mal. A ver. Estamos viendo que en este mazo... Eh... Se basa prácticamente en... Los Rhinocarachas. Y me las devuelvo constantemente para hacer mi Lethal. Y todo lo demás es... Esperar a que eso pase. Jajaja. No hay más que decir. No hay más que decir. A ver. Básicamente el mazo. Curaciones, roba de cartas. Rhinocarachas. Y Waunzar. Ya está. Eso es el mazo. Si. Devoluciones de cartas. Hmm. El dragón Hada este... Yo creo que lo podemos ver mucho, eh. Incluso en esta expansión ahora. Lo único que... En este mazo en concreto... Es... Cuesta un poco más... Que se active. Sí. Pero es un bicho más de coste 1 al fin y al cabo. Sí. Va justito para activarlo realmente. Tienes que jugar los manás... Es que no van a activarlo creo yo. Después de haber sacado las 3 Mei del mazo... Ahí ya es más fácil. Sí. Mira y aquí tenemos otro Kwon en el cual hay una Karin. ¿Es el mismo mazo? Sí. Dos núcleos, una Karin... No. Lleva... Lleva 3 clonaciones en lugar de 2. Hmm. Sí, pues... Sí, pues... Sí, es prácticamente... Bueno... Lo que ha cambiado. Sí. El otro llevaba 2 clonaciones si no me equivoco... Y 2 para exiliar y conseguir los hechizos de manaria. Hmm. Creo que era así la diferencia. Pero vamos, muy parecido. Sí, a ver. Es que si quieres meter a Karin... Tienes que sacarla de algún lado. Y el hechizo ese... La tech de 1... De exilarte algo para darte 2 hechizos es muy, muy importante. ¿Consumes muchísimo mana en un turno? Sí, pero te aseguras un hechizo en ese turno... Y 2 más. Que cuestan 2 cada uno, correcto. Sí. Pero al menos tiene reactividad. Uno es... Te quitas algo en la mano que no necesitas. Por ejemplo, un Clark en un momento en el cual no puedas utilizarlo... O te lo puedes permitir. Eh... Y después tienes el tema de que cargas mágicamente toda la mano. Y tienes un hechizo que hace 3 de daño a la mesa. Y uno da daño a la cara. Muy importante. Y un guardián por si las mocas. Sí. A veces incluso para activar ese núcleo... Te faltan bichos y te puede venir bien. O si te quieres quitar un núcleo en late. Que no lo necesites. Hmm. Porque los núcleos... Una vez has gastado todas las evoluciones... Hasta que lo juegas por coste 7. Es una carta totalmente útil en tu mano. Y así te permitirías tener otra salida a ese robo. Es una carta muy importante. Sobre todo yo la he visto en el de arbolitos de runico. Mazo que no hemos visto hoy aquí. No. Hemos visto nada más que Quan. Y aquí tenemos tu dracónico. Dracónico estamos viendo todo el rato, eh. Sí, sí. Dracónico piensa que... En Seao, Forestal es muy famoso. ¿Qué es lo que le hace frente a Forestal? El dragón. Ahí está. Entonces es normal de que le veamos. En Forestal estamos viendo mucho también, eh. Ciertamente. Es que Seao se caracteriza porque siempre que puedes jugar Forestal lo juegan. Bueno. No sé qué afinidades tendrán con ello, pero... Les gusta mucho a la región. Y a ver qué diferencias tiene este mazo. Tiene un Ian. También tiene la carta de coste 1 que es el Googling hasta que puedes robar con él. Sí. Lo que no tiene es el Clash. No tiene... No tiene el enfrentamiento. No, este no lo tiene. Bueno, pero... Es más directo a la mecánica que él quiere. Más tradicional. Esta es la versión más normal. Un Ian y... Esta es la versión que yo jugué al principio de la Mini. Básicamente. Totalmente. Yo es que... Lo poco que puedo jugar ahí en... En clasificatorias, juego Imperial ahora mismo. El de evoluciones. Porque es el que más me entretiene, más que nada. Como yo no... Mi objetivo no es llegar a Grandmaster. Que simplemente es... Juego clasificatorias para obtener recompensas y dinero para la siguiente expansión. Este mes he jugado muy, muy poco. Con todo esto de la alerta, pues estoy aturullado con el trabajo. Claro, tú... Tú estás que no paras. Tú estás al contrario. Exacto. Yo sí he jugado bastante. Bueno, realmente es lo normal. Pero... Esta expansión en sí he jugado... Bastante, bastante. Me ha gustado bastante la expansión. No, no. La expansión ha sido muy, muy buena. Muy divertida. A mí la expansión ha sido buena. Hay mucha gente que se queja, pero... Esto es lo que digo yo siempre. Tú pones en una plaza mayor... A 300 personas... Y uno se pone a gritar... Y dices, joder, qué plaza mayor más ruidosa. Es así. O sea, al que grita... Siempre se lo va a escuchar como... Como si estuviera todo el mundo gritando. Y si gritan como un cochino en la matanza... Pues... Peor todavía. Totalmente. Sí, sí, sí. Y... No sé a qué se refiere, Selkel... Con lo de... Yo llevo al de 8. A los de 8.000 puntos... En lo de clasificatoria, supongo. No lo sé. Al coste 8.000.000... ¿Qué coste 8? De... ¿De qué clase? No, yo no... No veis todo lo del coste. No pone coste en ningún lado. Al de 8, supongo que... Se refiere a un coste o... ¿Qué 8? Supongo que se refiere a algún bicho. Ah, vale. Sí. El hechizo de coste 8. Ah, el abrazo. Yo también. El abrazo. Yo también. El abrazo. Yo también. Yo también llevo otra abrazo. El abrazo. A mí me parece una de las mejores cartas que tiene ese mazo. Recordemos que... Vemos que es una carta... El abrazo y un Win Black. Pero bueno. El abrazo y un Win Black. El abrazo y un Win Black. Pero bueno. Por alguna razón. Supongo. En verdad ahora mismo no hay ningún combatiente. Ah, el exacto. Vale, 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 vale. Ah, vale, vale. Mira, pues han maneado... Vale. Ese es el mago de dos espadas. Y... Ese es el mago de dos espadas creo que se llama. Que cuesta 8 y son los dos. Exactamente. Y le ha quitado... Ambush. Mmm. No vamos a tener ahí a Rigwar en... En la maleza. No, no creen en Ambush, eh. Les da miedo a Rigwar. Lo comprendo, eh. Yo lo comprendo. Ah, yo también. Y a ver. A ver cuál es el mazo con el que empiezan. Mmm... Negromante contra Forestal. Y empieza Negromante. No sé yo si eso es bueno, eh. Ostras, qué manos. Una vez la mano, sí. Uff. Qué manos. Manos que no quieras. Tienen que desertarlo todo, todos. Como mucho te puedes caer carbuclos. No, no, ni eso. Ni eso. Pero ya está. Fuera, fuera. Sí, sí. Mejor. Bueno. La alquimista. La alquimista también. Sí, a ver. La alquimista... Quieras que no. En turno 3 te hace robar mucho. Pero es turno 3. Que son muy buenas, sí. Vale. Tiene la rueda. Y tiene el ghoul. Por si quiere jugarlo en turno 2. Cosa que no creo yo que lo voy a jugar. No creo que no juega en turno 2. Pero la rueda se está bien para el tras. Sí, sí. Estamos viendo que ahora mismo tienen todo planteado para el turno 3. Vale. Carbuclo. Ya lo tiene ahí. Y tiene dos bouncer. Solo necesita los rinocarachas. Porque va segundo. Va segundo. Con dos bouncer... Uff. Si se roba la rinocaracha en el 4 antes... Es increíble, eh. Pues mira. Va a jugar el ghoul por el tema de presencia en mesa. No está mal. A ver. Yendo primero, no tiene tanta necesidad de jugar la rueda en el turno 3. Aquí tiene que robar, eh. Aquí Lumonius tiene que tirar Carbuclo. Sí, tiene que tirar Carbuclo. Tiene tres fuegos antiaéreos, tío. Tres malditos fuegos antiaéreos. A ver. Puede intentar guardárselo para hacer igual Carbuclo en el 4. A ver. No está sufriendo... No va a sufrir mucho daño. Solo tiene un ghoul delante. O sea... No es un gran problema. Yo creo que es más importante el robo, eh. El robo ahora. Y luego dos cartas más. Mmm... Teniendo a la cocinera, en verdad... No lo veo yo tan... Tan desesperante. Bien. Ha sido turno. ¡Oh! Sutendoji. Ya... No tiene ni por qué jugar a la rueda. Sí. Esto ya... Bueno, su turno ya es 5 porque es primero. Sí, sí. El siguiente turno va a ser brutal. Fíjate lo que tiene en la mano. Mmm... Vale. ¡Oh! Y tiene a Ceres también. ¡Dios! ¡Uff! Ceres. Pues ya está. Turno 5 Ceres. Turno 6 Suten. Turno 5 Ceres. Turno 6 Suten. Turno 5 Ceres. Turno 6 Ceres. Turno 6 Ceres. Turno 6 Ceres. Turno 7 Ginsetsu. Hubiera sido brutal. Y el árbol de 0 no la juegas para luego tener más cartas. No, obviamente. Tú tienes que ahora acumular 4 cartas jugables para poder tener a una Mei en caso de que te venga una Ceres. Y como el choque contra el Ghul, esa Ceres va a entrar finísima. ¡Ay! ¡Venga, Ceres! ¡Venga, Ceres! ¡Qué bien se va a pasar ahí, Ceres! Recuerden, esto se ha... Nos pueden sorprender para mal. ¡Bien! ¡Bien! Kyo tiene cerebro. ¡Bien! Empezamos bien. Vale, Luminous aún no ha perdido, pero se le está ralentizando bastante el tema del Rhinocaracha. A ver... Y esa Ceres... No tiene Rhinocaracha, el otro ya tiene todas las cartas que quiere. Porque tiene todas las cartas que quiere. Sí, sí. Y Ceres molesta, ¿eh? A ver... La puede matar. Tiene 3 fuegos anteriores en la mano. Tiene 3 mantitos fuegos anteriores en la mano. Que puede hacer árbol de natura, el núcleo, digo, el maná... Sí, incluso... Ah, supongo que lo que hará es jugar a la Mei... No, va a jugar todo con el árbol. Puede hacerlo como quiera, realmente. A ver, Kokoro, se pone con 9 cartas en la mano. Vale... Y... Juega al árbol y se lo devuelve. Es la única forma que tiene, ahora mismo. No, ahora sale Mei. Sí, pero... No, va... ¿Va a matar a Kokoro? No, no, vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Bien, bien. Por un momento pensé que ibas a tampar a Kokoro. Tonto de mí. Wow, hay otras Ceres. Ahora sí que entra el Sutendouji. Para aquí empieza la fiesta. A ver, puede tirar el hechizo de Ceres. Sí, puede tirar el hechizo. Y el siguiente turno sale ya el Sutendouji. Sí, pero... Exacto. Pero jugar ahora mismo a Sutendouji también le aseguraría tener otro tipo de jugabilidades. Es difícil la decisión ahora mismo, eh. A ver, también puede tirar el Sutendouji directamente y luego tirar el hechizo en el siguiente turno. O puede tirar el hechizo de Ceres y Shizuru. Oye, o Shinobu. Oye, o Shinobu. Shizuru, ¿por qué he dicho así? Sí, duro. O el hechizo de Ceres no lo va a tener. Podría... Si iba a hacer esto, podría haberlo hecho de la otra forma, la verdad. Lo hubiera hecho igual. Hubiera hecho todo esto igual. ¿Cuál hechizo de Ceres? Sí, lo ha hecho mal. Con el hechizo de Ceres, Shizuru hubiera costado dos menos y el esqueleto estuviera costado cero. Entonces, lo hubiera podido hacer todo. Pero con el hechizo de Ceres se queda con cero. No puedes jugar Shinobu que vale cuatro. Es verdad. Me he liado. Corrijo todo lo que he dicho. Perdón. Pero no estaba mal, eh. Porque podía hacer otras cosas. Podía jugar el Gull, podía hacer otras cosas. Sí, a ver. En verdad mal no está. Y esa Shizuru con cinco de culo es bastante... Sí, es muy molesta. Pues tiene que destinar algo para matarla. No es algo que pueda matar así como así. A menos que tenga el fuego antiaéreo en la mano. Pero sí. Porque solo tiene fuego antiaéreo. Madre mía, el chico de la fuego antiaéreo. Y... ¿Qué va a hacer? Se va a devolver a... Se va a devolver a... Al carabunclo. Al carabunclo. Al carabunclo. Al carabunclo. En la mesa de... ¡Ey! ¿Se la va a jugar? ¿A 50-50? Qué suerte tienen, cabrón. Sí. Todo por... Ahora siempre se la ha podido devolver, ¿no? Con el fuego antiaéreo. Y el 1-1 ese tampoco es que sea... Sí, pero que lo ha hecho así. Lo ha hecho así para ahorrarse el fuego antiaéreo. Sí. Muy bien jugado. Lo ha hecho muy bien. Bueno, ahora sí que sí, Shuten Doji. Aquí ya no hay... Ya no hay totía. O... Puede jugar el hechizo de Ceres. Y el siguiente turno... Tener más cosas jugables. Pero... Ya no le quedan puntos de devolución. Tiene que estampar el esqueleto este para tener el Shuten Doji activable. Exactamente. Lo va a dejar ya. Y... Yo haría Shuten Doji y el de la motosierra. Ahí está. Perfecto. Que como ya lo tiene activo, ya puede pegar a la cara. 6 puntitos de daño, que no está mal. El área este... No puede matar ahora bien, Shuten Doji, ¿verdad? No, no hay forma. No hay forma. A ver... Puede... Llegar a cuánto? 2... Tiene 7 manás. Y ha empezado... Eh... Gastando 2 manás para 2 jugadas. Ah, mira. Ya... 3... Puede matarlo si quiere. No, tiene 6 de... Le queda una Mei en el mapa. Tiene 6 de culo con Shuten Doji, eh. Le queda una Mei, ¿verdad? Si... Sí, a ver. Si juega a Mei, sí. Pero... Para eso tendría que tirarlo ya. Bueno, puede jugar al maná si quiere, pero... No, si juega al maná, le entra la Mei y se le quema. Recuerda que ella entra en juego y después te va a la mano. Y él tendría el árbol ocupando su hueco. Sí, 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 sí. Si juega al maná, se le quema. Tiene que tirar el área ya. Y con Mei lo acabaría matando. Al fin y al cabo, el de la motosierra se perdería el efecto de matar a un bicho. Sí, no mataría a nadie. Ah, pues tira el carbuncle. ¿Qué va a hacer? Ah, no está mal, no está mal. Porque el carbuncle, ahora mismo lo evoluciona, ha chocado contra su tendoji. Y con la Mei mata... No, no, con el área limpia todo. ¡Oh! ¡Tira a Mei! ¿Qué has hecho? Da igual que se la juega y ya está. Pues nada, le ha salido mal. Pues vale. Es más guay, así supongo. Ya está. Esqueleto legendario y a la cara. ¿Y el ghoul? Para matar al esqueleto legendario. A ver, le quedan dos manás. ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien el jinete! ¡Uh! Ese jinete va a doler. Además tiene dos traceres en la mano. Pero de todas formas, yo esto... A ver, el problema es que el problema es real del... ¿Que no tiene ninguna rinocaracha? No tiene rinocaracha. Es que el problema es real, es que no tiene ni uno más rinocaracha. No, no, es el mayor problema que tiene ahora mismo. Si no, no estaría tan mal, eh. Si le hubiese a rinocaracha, no estaría mal. No, no, sí. Ahora, por ejemplo, tira ese rino y ya resete la mesa. El problema es que ese rino se la tendría que guardar. Y ahora mismo... A ver, va a tirar el elfo para devolvérsela. Está clarísimo. Pero no puede hacerla el siguiente turno. Venga, sigue robando... Eh, rinocaracha, rinocaracha. Ahora eso sí, hay que empezar a cargarla. No es ninguna tontería. Exactamente. Bueno, pues ya está. Vale, está full de vida. Ya por lo menos tiene... Tiene algo que hacer. Madre mía, el necromante está ahí siendo... Madre. Tiene dos ginsectos en la mano. No está la rinocaracha de mi rival. No tiene. No, pero fíjate, con shinobu hace un destrozo ahora mismo, eh. Además tiene shinobu y ceres. Y esta ceres implica que no sea fácil. No, no, no. Porque rino hacía de dos y de cuatro daños, ¿verdad? De dos y cuatro, sí. Eso es lo que me imagino. Pues tiene que usar el fuego anterior para matar ahí a todo. Vale. The first road of the game. Turno nueve. Jajajaja. 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 Oh, otro bouncer. Este turno, mira, ahí vienen los bouncers, viene... No, no, si le está saliendo muy bien. Aquí viene, tío. Tiene un punto de evolución incluso para poder matar ahí a la rueda y... Y darse un gardeo. Y recordamos que el mana en turno diez te roba dos cartas. El problema, el mayor problema que van a tener es que se le van a quemar las cartas en la mano. Jajajaja. Hombre, ahora puedes jugar cosa. Sí, ahora que juegue a la Ginsetsu de mayor coste o a la esta, a la Yuki Onda. Yuki Onda es una brutalidad ahora mismo. Fíjate el daño que tiene. Madre mía, a diez de vida. 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 La Ginsetsu de coste nueve, o sea, la más gorda, la que no tiene el hechizo de ser estirado encima. Mmm... Yo la hubiera jugado ahora mismo. Es que ya como... Es que realmente en el momento que juegue a la Ginsetsu, la única forma que tiene para pasar es... El Rino. La Rino con un poco de suerte, o el área. Joder, tío, pero la Rino Karacha está... No, a ver, tiene muchas formas de poder chocar. El tema es ahora. Con la mesa que tiene delante, no puede matar nada. Se ha llenado el mazo, tío, de hechizo a paso. Sí, sí. Ha ganado dos evoluciones este turno y puede ganar una tercera. Madre mía. Es que depende ahora... Lo bueno que tiene es que tiene mucha capacidad de limpieza de mesa. Eso es lo triste, que tiene mucha capacidad de limpiar la mesa. Mira aquí, os está partiendo la caja. Está... Está full de vida otra vez, casi. Otro más. Y ahora limpia toda la mesa con el écheco este. Limpia todo... Y puede jugar la Rino, devolvérsela... Las evoluciones las gastas de turno, ¿no, padre? Porque si no... Hombre. Ahí está, se la devuelve. Otro Rino, caracha. Ahora empiezan los problemas. Madre mía. Pues poca broma, ¿eh? Que ya están cargadas. Sí. Y tiene la... Y... Si Rino sale bien... Si Rino sale bien... Si Rino sale bien... Mata... Mata a los guardias, gana. No, con que le toque otro bouncer... Es... Es 100%... Es letal. Letal tiene. Sí. Ahora lo que pasa es que tiene que morirse los... Los wards. Los wards. Depende un poquito de la suerte de Rino. Imagínate... Si pega todo horrible, por ejemplo. No, no. Tiene... Con que pega dos. Creo yo que... Rino... Y... De dos. Solo mata a uno. Siempre se la puede volver. Siempre se la puede volver. No sé, por eso. No tiene un gran problema en ese sentido. Uff. O sea, un trap vivo es un problema así. Qué gordo. Vale, al menos se puede poner a 100% de vida. Y 100% de vida no te lo cargas. A ver qué sale, a ver qué sale. ¿Le queda un área? Mmm... No. Creo que no le quedan más áreas. Pero sí le quedan más Rinos en el mazo. Vale, va ahí a lo seguro. Sí, sí. Va a limpiar la mesa y ya está. El problema de esto es que no ganas. Gua, todo de dos. Es suficiente, pero... Y ahora que le toca con esto... Oh, ahí le ha tocado el área. Sí, ahí hubiera robado, tío. Tiene asegurado limpiar la mesa del turno siguiente. Hubiera robado y ganaba, tío. No, no, es que el siguiente turno tiene asegurado limpiar la mesa. Sí, yo creo que gana igual, ¿no? Porque ya tiene... Sí, es que además los perros no pueden morirse para darle buffo. Y no le pueden matar. Y está 100% de vida. Esto es victoria para Luminos. Parece que eres fuera. A ver, puede tirar esta. Si pone el guardia que es cae un 5-5... No, no, si tiene el área. Con el área da igual. Puede tirar todos los petalitos esos que tiene. Y ya está. Joder. Y aún encima le toca a otro. Mira, ya está. Se le ha quemado uno y le viene otro. Pues ya está. Qué desastre. Cómo odio las Rhinocarachas, tío. Cómo las odio. No, por aquí hay que admitir que haya tenido que llegar hasta el final, ¿eh? No, no. Es que... Este es el problema de este mazo. Que... Que te mata por pesado. Y fíjate. Con las tres evoluciones. Las tres evoluciones ahí. Se ha robado el mazo entero. Ha recuperado evoluciones. Le han sobrado ahí evoluciones porque ha recuperado demás. Ha sido una partida muy extraña. Pero... Está bien. Y eso que tenía una mano brutal el de Negromante. Pero... Qué odio le tengo a la Rhinocarachas. Y es que... ¡Ah! Ha perdido el ritmo de la partida del Negromante. No, es que el problema es... Como trae este mazo... Ha sido la partida ya para el forestal. Es que el problema que tiene el Negromante es que no tiene capacidad de limpiar eso. La presión ha acabado, ha dicho el otro. Va, pues tengo todo el tiempo en el mundo. Fíjate que ha tardado en robarse la primera en turno nueve, ¿eh? Sí. Pero aún así... Ha ganado, ¿eh? Y es que el mayor problema es... Con el Arya y con Rhinocarachas... No hay guardianes que se le resistan. Y Negromante tiene... No, los guardianes dan igual contra... Y Negromante tiene un gravísimo problema. Que es... Carece de Burst de OTK. Y eso contra un mazo que se pone a 20 de vida constantemente... Claro, claro. Es imposible. ¿Cómo le hacen Burst con tu ginsessu cuando el otro no te pone mesa para atraer a los bichitos? No tiene Burst. Y su mesa no tiene 3 de ataque ninguno de sus bichos. No, no. Por lo tanto, no te van a morir tus perros nunca. Los vas a dañar, pero no te van a morir. Y vas a estar viendo cómo te curas... Y vas a ver cómo te estás curando... Vale, el jinete este... Oh, tiene a Kwon. No, ahora viene a matar. Ay, Dios mío. Qué mano tiene Luminous. Dios mío. Uf. Ahora puede hacer Clark el turno siguiente. Puedo hacer Clark, puede hacer... Madre mía, que puede clonar ahí al... Un Clark y el hechizo. Al fanático si quiere. No, pero Clark me parece una mejor opción. No, si... Oh. Pero Clark, ¿qué va a matar? 2-1 con... Yo creo que está bien hecho lo que ha hecho, eh. Guardarse el hechizo un poquito para matar algo más grande. Hmm. A ver, ahora que viene el turno de evolución... Pues mira, esta... Entra muy fina. Lo bueno que tiene ahora Kyo es que la mano de... Poco mierda. Gua, el doble bufo ha ido a cosas que no son... Que no son la waifu. Eso es brutal. Buenísimo, buenísimo. Es brutal. Son 5 daños de repente a la cara. Esto puede ser partida, eh. Totalmente partida. Es runico, recordemos. No tiene curaciones. Per se. Y está a 4 de culo la tía esa. Eh... No la puede matar. Mmm... Sí, la puede matar. Pero duele. Que es... Exacto. Con el fanático pegándole a ella. Y eso duele muchísimo. Tiene que gastar la evo o... Primero yo tiraría el hechizo de Clark para matar. O gastar el hechizo. Es que es horrible todo, eh. Tiene que tirar el hechizo para matar a la Yoki Onda. A ver si le toca algo que le genere una Kyoka, por ejemplo. Eso sería brutal. Pero más allá de eso... Eh... Generar un Shikigami y evolucionarlo. Es lo único. A ver, si piensas que te puede tocar Kyoka, le tiras el veredicto a la 6-4. No. Pero si queréis... Ah, bueno, bueno. Pero eso es rezando mucho. Yo hablo de lo más seguro. Ahí está. A ver que le toca. Si se la tira al tras 2 puede matarlo directamente. Uh, y le ha tocado Kyoka. Claro. Mira. Pues ahí está la Kyoka. Si se hubiera... Si hubiera confiado en el corazón de las cartas... El destino... El destino se... Se huele puñetero, eh. No, pero tiene al fanático para limpiar igualmente. O sea... Si, limpia todo. Pero... Esto ya se ha... Le ha parado los pies. Y esa Kwon... Uff, está muy cargada ya, eh. Eso... Peligro. Hmm... Puede tirar a Ceres... Ahora mismo... Y evolucionarla. Y si la evoluciona, pues... Se puede defender bastante bien de todo lo que le puede presentar Kwon... Si es que lo puede llegar a jugar. Cosa que no puede ahora mismo. Kwon no la puede jugar a... Lo... El problema es a Kwoner, ¿no? Que ahora se va a clonar. Debería clonar a Kwon. Y vas a turn 1-7 Kwon, turn 8 Kwon, turn 9 Kwon. Eso va a ser doloroso. Es que lo que tiene que hacer... Primero, robe. Primero que robe. Robas o... Lo clonas. Yo creo que lo clono y juego el... El 1-1. Ah... No, 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 no. Si, va a hacer eso. Va a clonar a Kwon y va a tirar al... Al... Demonio. Si. Si, si. El invocador de demonios. Es la mejor opción. Lo evoluciona y se carga a Ceres. Que si, gasta su última evolución. Pero se asegura un Kwon increíble para el siguiente turno. Y ahora... Y ahora eso. Es que ahora ya... Directamente el runico va tirando Kwon estos turnos. Y no tiene a Ginsetsu para poder frenar eso. Eso es horrible. Pues... Tiene que tirar ahora mismo a... No lo va a hacer. A Shuten. Uy, uy, uy. A ver. Si este muere... Va a tenerla cargada. Si, si. A ver. Lo bueno que tiene es que con esto va a tener sombras suficientes como para poder tener al... Al Shuten en siete turnos. Y... Tienen los dos mesos cargados, lo bueno. A... A la... A la del Pudin también. Si, claro. A tirar tres evoluciones y la tiene desde el principio, ¿no? La del Pudin está muy a la izquierda. No sé yo, eh. Bueno. Ciertamente. Es verdad que está al revés. Entonces puede que no. Bueno, con la evolución de Shuten Doji quizás. Mmm. Ahora lo vemos. Ahora lo vamos a ver de todas formas porque ahora vamos a empezar a ver los... Los Kwones caer. Pua, es que mira, un Kwon de tres de coste. Uff. Esto se está complicando la cosa y no tiene a Ginsetsu. Y ahora cuando mueran estas bichas el otro Kwon vale ocho. Mmm... MMM. Mira, mira, ni siquiera, ni siquiera está cargada ahora. Tiene que tirar a Shinobu para matar lo que hay ahí. Mmm. Y con Ceres... ¡Ah, mira! Con Ceres le sale bien la cosa. ¡No! ¡No lo hagas así! Pero si lo hubiera echado en el orden opuesto Se salvaba a Ceres Si hubiera tirado a Sinobu primero Hubiera hecho daño, suficiente A Kwon para matarlo con Ceres Que Sinobu no tiene Sinobu no tiene Sí, sí, lo dejaba atrás y lo mataba luego con Ceres Que Sinobu no consume la primera activación de Shuten Doji Exactamente, sí, lo ha hecho mal el orden Ha perdido una Ceres gratis y eso le va a doler un montón Eso le puede costar la partida, eh Es que se le ha costado Porque estaría 19 de vida, ahora mismo está 16 Y está enfrente a otro Kwon A ver, clona a Kwon y juega a Kwon Bueno, se va a traer primero eso A ver, se va a hacer eso primero que robe No, hombre, no Tiene que clonárselo, no le da pa' más Bueno, sí, claro, robar con esto Sí, sí, sí Madre mía, doble núcleo Y van los cuones El problema es cuando te lo juegas tan seguido Es mucho desgaste Madre mía, Kyo A ese misplay Le va a arrastrar toda la partida Porque esa Ceres le hubiera protegido una brutalidad aquí Sin evoluciones, esa Ceres mínimamente se carga a alguien Sí, a un dicho mismo Esto, te cura, si no la mata Los dos que tienen capacidad de pegar este turno No podrían pegarle a ella Por ejemplo Exactamente No podías limpiar este turno, Ceres Pues ahí ha ido la partida casi, eh A ver Tiene a la del Pudding Con la del Pudding A ver, con eso quítate la Shuten Fuera Shuten Por favor, quítate el Shuten Por favor, quítate el Shuten Depende de lo que te entre, claro Si te entra el Inceso o algo así Por favor, no te estés preguntando Si te cargas el Pudding Por favor, no No, tío El Pudding no la puedes quitar Bien, bien Estuve mucho tiempo pensándoselo, tío Me estaba asustando Vale, pues ahora Esto no está mal No te lo haces Sí, pero si vas a hacer esto Deberías haber hecho al revés Primero Ceres Para que obtenga la pasiva Y después la del Pudding Está jugando muy mal Alrededor de las Ceres Y la pasiva de Shuten Porque ahora sí o sí No puede matar a la Q A ver, supongo que le ha hecho esto Para tener más daño Y buscar al letal a la vuelta O sea, es porque lo deja atrás de vida Yo no lo veo mal, eh El buscar al letal Porque piensa que Si no se cubre Le gana, eh Con lo que tiene en la mano Sí, pero como tenga fanáticos en la mano Y has visto Como ha clonado una carta ahora No sabes si es otro Q ¿O no? Justamente se ha robado el bicho Que pone guardias Más preocupante ahora mismo Es el núcleo A ver, pero ¿Tiene letal? Letal no tiene Tiene 8, 9 2 del núcleo 11 O 4 del cealot Que sean 13 Porque cealot y núcleo Nunca va a entrar Vale, va a hacer full clear Doble carga con el brujo Y el fanático Fíjate lo rápido que está bajando De coste Oh, y tiene a Karyl Si el fanático sí lo puede jugar Tiene Karyl para el siguiente turno Pero no llega, eh Creo que muere Que tiene 3 de vida, tío Tiene 3 de vida Se muere Pues gana Kyo Sí, porque tiene la evolución gratis Sí Que justo ha estado la cosa Que justo ha estado Y eso que cometió un misplay Con la Ceres, eh Yo pensé que iba a jugar La que pone guardias Tío Para defenderse De los bichos con asaltos No, no No puedes hacer eso Si haces eso Directamente estás jugando a su juego Y Kwon Pero que está 3 de vida Ya, ya Está 3 de vida Y él ha jugado un shoot en 2 Y es que tiene letal sí o sí A ver Había muchas posibilidades De que estuviera letal Tanto con Yuki Onna Con ese que ha jugado Con otra Pudding A ver Yo pensando Yo pienso que si no lo mata De ninguna forma este turno Tienes que matar el bicho con guardias Hola Kuka La mano que le ha quedado a Kyo Es un poco perturbante La mano de Luminous Es perfecto Lo psiqui gami Lo quiere El demon caler Te lo quita Pues se ha quedado 2 Shikiyamis Y Clark y Zealos Normalmente se le queda No, no Esa es la mano que se ha quedado Esa es la mano que cambió Cambió cartas Y se ha quedado Bueno, le ha salido bien Zealos y Clark Que son buenas cartas A ver ahora que va segundo Doble robo Vale Siguiente turno Tiene cositas para hacer Y Shikiyamis Venga, para adelante Va a empezar a hacer muchas cosas Tiene una mano muy buena Luminous Oh, ya tiene a Kwon Kyo tiene a Kwon Eso ya que mejora la cosa de Kyo Aunque como le entre un Kwon a Luminous ahora No, es que tiene doble Kioca Pues ya está El hechizo de Kyoca Yo no sé por qué ha jugado esa Kioca sabiendo que tiene el hechizo en la mano La verdad Esa Kioca ¿Va a durar poquito? Era un pararrayos esa Kioca Ha salido para explotarla, pobre Oh, y clona el fanático Sí Pues está cargando muy rápido su fanático, la verdad Que tenga dos fanáticos No, es que siguiente turno va a ser Kyoca más otra cosa Y va a doler Seguramente el siguiente turno ya sale un fanático Porque ahora vale cuatro Vale dos con la Kyoca Justamente le da Pues va a ser Kyoca más fanático No hay mejor jugada A ver ¿Podría quitarse algo en la mano y mandarlo al mazo? Sí, puede jugar Misterian Kyoca si quiere también O incluso puede hacer eso con el fanático también Porque perder ahí unos puntos de evolución con esa Kyoca Pues no es tan favorable ahora mismo A lo mejor se lo quiere guardar para hacer con el otro fanático El problema que tiene ahora mismo Luminium es que Tiene una mano que le falta un poquito de robo Tiene una mano que no tiene robo En cambio Kyoca tiene ahí el núcleo Tiene Q-On A la larga tiene mejor mano Y gasta la evolución ahí Sí, esto se alarga un poquito A ver, es muchísimo daño Son ocho daño Ahí a tope Sí, sí, además son bichos con 5 de vida Está muy bien Fíjate que le está pensando Esta partida la tengo que ganar pronto Porque mi rival tiene más cartas que yo Y yo no tengo Q-On Tanza a tope A ver, ahora mismo Kyo Lo malo que lo único que podría jugar ahora mismo para evolucionarlo es el brujo Y se le queman cartas Y no puede matar a ese Shigigami Si pudiera morir ese Shigigami cambiara todo No, roba dos Si juega algo no se le queman No, decía por el núcleo Ah, no, el núcleo no creo que lo juegue No, no, es que no puede Oh, pues lo juega Ah, pues sí Pues... Se te va a quedar en una carta Le da igual Le da igual todo Ah, se le quema una perspicacia Lo malo que no puede jugar nada más de lo que hay Ah, sí, sí, es verdad Sí, sí, que... Que tonto estoy Pues nada, le he quitado el fanático Que es la que puede evolucionar Pone una mesa bastante decente Sí, todos tienen uno de culo Que eso es muy preocupante siempre para este mazo Lo único bueno que tiene es a Kyoka Y con esa Kyoka, pues... Quieras que no Kyoka y que le acaba entre los otros C a lot Sí, pero es injugable ahora mismo Ahora tiene que jugar Kyoka y el Mysterian El hechizo T de 2 Sí, para quitarse el fanático El último Y te quedas con los 12 C a lot No sé yo, están muy lejos de ser jugables Y muy lejos la cabeza del rival de morir Ahora Kyoka los puede bajar 2 3 con el bicho este Y luego son 3 hechizos más Sí, pero está 12 de vida Está 12 de vida No está tan... Y como te juegue Un... Un Kwon Es que otra jugada tiene Es que es la única jugada que... No, pero por eso digo En lugar de quitarte el fanático Quitarte... En lugar de quitarte la que pone wards Es que lo que le falla es que no tiene mano No tiene mano No, se ha dejado el fanático Es que el mayor problema que tiene es que no tiene nada de mano Va a jugar los 2 hechizos Va a jugar los 2 hechizos A ver, puede pegarle el 3-5 para pegar la cara Eso es bueno Eso es bueno Que el 3-5 para pegar la cara es bueno Y ya está Y... Si consigue rebajar a esos fanáticos ¿Por qué no ha jugado el hechizo de costa 2 por algo? No lo sé Pero me parece que ha sido un error Puede ser No, no, ha sido un error Eso ha sido un error que... Y ya está Contra Aino A ver, con Kyoka Hace eso Pero... No puede... No tiene daño Hostia No tiene daño Kyoka le deja la vida baja, pero... No tiene daño Y hay 2 guardianes delante No, 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 ya no... Bueno, aquí se acaba el torneo Para Luminous A no ser que se crucen 50 astros Pero a mí no se me ocurre nada Ni siquiera tiene una Karel cargada A ver, se ha visto muy bien la partida Uno tenía... Otro no tenía Q-On Uno ha tenido robo de cartas El otro no ha tenido robo de cartas Ya Y eso es demasiado importante en el mirror Es que tiene aún encima 3 de culo El de la izquierda Si tuviera 2 de culo... Aún así Ni con esas Qué pena Pero se le ha acabado el torneo Y el hechizo de costa 2 ese Que lo tenía que jugar antes Hubiera aplicado... A ver, le ha quitado todos los guardianes El problema es que tiene más cosas en la mano Buah, ahí tiene más Shikigami Y daño, y de todo Es que fíjate, tiene Clark Que tiene letalísimo Aunque tuviera cualquier cosa Cualquier cosa jugable Ya estaba Ahí tenía ahí a Q-On Tenía al que crea el Shikigami Que tiene 4 de ataque O sea... Era letal Un poco anticlimática esta eliminatoria La verdad Pero bueno Es lo que tiene un mirror de Q-On Sí, a ver Y sobre todo cuando uno tiene Q-On Y el otro Carece completamente de robo Es que si aún tiene robo Se ha robado muy bien Y el otro no Y... Ha ganado el que ha robado mejor Pensa Ha tenido un brujo del caos No todos los miros son... En el caso Ha sido así No, no, es que fíjate Ha tenido un brujo del caos Ha tenido núcleos Ha tenido robo Y ha tenido Q-On Y el otro que ha tenido Fanáticos y Q-O-Cas Ya está Ya está Fanáticos y Q-O-Cas Ya está Lo único Y la Q-O-Ca Si hubiera tenido núcleo Con Q-O-Ca Y hubiese tenido suerte Con el núcleo Podría haber ganado Pero... Ya, pero... Está muy complicado Que lo lograra La falta de muchas cosas Si hubiera tenido